El experimento ruso del sueño En los años 40, investigadores rusos hicieron experimentos para probar qué tan fuerte podría ser la falta de sueño en las personas. Para este macabro experimento usaron 5 prisioneros políticos y de guerra, declarados enemigos del Estado durante la Segunda Guerra Mundial, prometiéndoles falsamente la libertad. Se les encerró en una habitación sellada, en la cual los investigadores controlaban la cantidad de oxígeno que estos participantes tendrían. Pero el oxígeno no era el único que se les suministraba, también se les suministraba un gas en una dosis pequeña, ya que si se les suministraba un exceso de este gas, podrían morir. Este gas les ayudaba a que estos conejillos de indias no durmieran. En el cuarto había una ventana de cristal grueso de espesor de 5 pulgadas, con la cual los investigadores rusos podían ver qué pasaba dentro. El cuarto contaba con comida para un mes, agua, libros, una mesa y varios micrófonos con los cuales estos prisioneros podían comunicarse con los investigadores. Los primeros 5 días pasaron normalmente, con los prisioneros hablando entre ellos, caminando, corriendo, pero a partir de este día los prisioneros empezaron a mostrar paranoia. El día 9 fue uno de los días más perturbadores, ya que uno de los prisioneros entró en un estado en el que corrió desesperado alrededor del cuarto, gritando durante 3 horas sin parar. Pasando este tiempo se notaba que el prisionero seguía gritando, pero ya no había sonido alguno. Al darse cuenta de lo que había sucedido, los investigadores rusos quedaron perplejos, ya que de tanto gritar el prisionero, había causado que sus cuerdas vocales explotaran. Los otros 3 sujetos tomaron páginas arrancadas de los libros que les habían dejado, y con sus heces les pegaron a la ventana donde los investigadores rusos los veían. Pero después de esta acción, se calmó todo. El día 14 del experimento, los científicos les hablaron a los prisioneros, para saber si seguían con vida. Si obedecían, prometieron liberar a uno de ellos, caso contrario, le dispararían a todos. Escucharon una voz que les decía que no querían ser liberados, y que los dejaran allí dentro. En la noche del 15 decidieron abrir la habitación. Lo primero fue cortar el gas del interior. Cuando esto sucedió, se escucharon 3 voces que suplicaban que vuelvan a poner el gas. Cuando los militares entraron, se encontraron con un panorama horrible, que los asustó. Tanto fue el horror que gritaron, incluso más fuerte que los prisioneros que habían hecho explotar sus cuerdas vocales. De los 5, solo 4 seguían con vida. Ellos tenían partes de su cuerpo arrancados, heridas por todas partes. Se habían abierto el abdomen de tal forma, que se notaba sus intestinos. Por lo visto, estaban comiéndose ellos mismos. Cuando decidieron volver a sacarlos, uno de los prisioneros puso resistencia. Se les trató de aplicar una dosis de morfina 10 veces más fuerte a la normal, pero no le hizo ningún efecto. Tiempo después, murió desangrado. Uno de los científicos rusos le preguntó al único prisionero que podía hablar. —¿Qué eres? El sujeto le respondió. —Ya lo has olvidado. Somos la locura que se esconde dentro de todos ustedes, rogando en todo momento ser liberada. Desde lo más profundo de la mente animal, somos de lo que te escondes cada noche en el interior de tu cama. Somos lo que ocultas en silencio cuando vas al refugio nocturno, donde no podemos pisar. Su sorpresa y la de los demás científicos rusos fue tal que pasado unos minutos, les dispararon. Algunas personas con supuestas pruebas han cuestionado la veracidad del caso, debido a que el sueño no causa este tipo de reacciones. Pero no estaban únicamente despiertos todo el tiempo. También ingerían este gas que aún no se conoce su composición, pero se sabe que es un gas mortífero. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro. Nos vemos en la próxima.